Soy Joana Montoya, la mamá de Matías. A Matías le hicieron un estudio genético, el cual salió que tiene una enfermedad huérfana. Esta enfermedad quiere decir que no hay nada para ella. Esta enfermedad afecta mucho el sistema óseo. Matías empezó a conocer acerca del TOM por el comité de rehabilitación, que fue uno de los que nos dieron como a conocer el programa. Todos pensaron pues como que el niño estuviera, lograr que el niño estuviera de pie. Entonces le realizaron un bipestador, donde el niño sí logró estar de pie, pero se cansaba como a los 10 minutos. Decía que le dolían los pies o el pechito, porque también tenía como un aparatico en el pecho. Y no, la verdad no fue capaz, porque se cansaba mucho. Mati sentadito tampoco dura mucho. En esta sillita de ruedas que le dio la EPS, también se cansa muy rápido. Mati la mejor forma como él está como desacostadito. Ya sería algo que el niño se pueda acostar y que él se sienta bien. Que tampoco sea como algo que al niño digamos, no, ¿por qué me van a acostar ahí? O sea, que le dé como pena. La esperanza mía sí fue que le hicieran algo como productivo a Matías. Que él se pudiera como desplazar él solo. Pero la verdad no fue posible. O sea, cuando se me acostó no me duele nada. Pero cuando estoy sentado, se me duele la espalda, me canso. Y cuando me canso, me quiero acostar, me quiero relajar un poco. Yo así lo cargo en la escuela, porque yo estoy con él, yo me voy con él. Sí. Y yo me siento y él le escribe. O sea, yo soy la silla de él. Ya cuando acabo la tarea, yo descaño un poco acostadito. Tengo muchos amigos. Ah, ellos van a muchas cosas, yo descanso. Ellos corren, se los ven. Corren. Corren mucho. Ellos se acorren y ellos no saben dónde van. Yo soy guanitable. Yo soy guanitable. El computador. El computador. Es excelente porque todos eran, o sea, luchando. Todos con la esperanza de que sí fuera a funcionar lo que le estaban haciendo a Mati. Solo que Mati no aguantó.